Si hacen lo mismo, no sienten que son competencia. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. El video de hoy es un poco diferente. Tenemos una invitada especial que es Nayeli Núñez. Ella tiene una marca de cosmética natural acá en Venezuela. Se llama Sao Nina, ella es de Maracaibo y vino acá a pasar unos días en Mérida, en La Azulita, en un bootcamp que las dos estuvimos, organizado por los chicos de Hierbabuena. Bienvenida, Nayeli. Gracias, Dani. Contenta de estar aquí en Mérida contigo. Emocionada, han sido días súper increíbles. Bueno, el día de hoy tenemos un video un poco diferente. Vamos a hacer como preguntas y respuestas con preguntas que nos han hecho ustedes a través de nuestras redes sociales. Si no nos han seguido, vayan a seguirnos para que se enteren de estas dinámicas. La idea es que las preguntas que me hicieron a mí, yo se las voy a hacer a Nayeli. Y a ella también le hicieron preguntas para que ella me hiciera a mí. Entonces, bueno, acá las tenemos. ¿Quién va a comenzar? Comienza tú. Ok, bueno, vamos a comenzar. Pero antes de continuar con el video, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para que puedas ver todos mis próximos videos. Nos preguntan, ¿cómo se conocieron y dónde se conocieron? Yo sé que yo sigo a Dani en su canal de YouTube desde que ella estaba en Perú. Ajá, cuando yo estaba en Perú, Neye, o sea, conectó conmigo. Y realmente tampoco tengo como un registro de cuándo fue la primera vez que... Pero cuando nos vimos la primera vez en persona, hace unos meses, cuando Dani fue a Maracaibo. Exacto, eso fue en mayo. En mayo les vamos a dejar una fotito por aquí, fue nuestro primer encuentro. Pero ya teníamos como tiempo hablando bastante, compartiendo. O sea, primero fuimos Instamigas y después WhatsApp Amigas. Y ya ahora pasamos unos días chéveres en el Bootcamp y pues nos hemos unido un poco más. Pasamos toda una semana y tenemos unos días más. Entonces, bueno, así fue nuestra historia. Ahora sigo yo. ¿Qué tienen en común? Bueno, nuestra fe, las dos creemos en Dios. Somos chiquitas, o sea, las dos somos bajitas. Bueno, nos gusta la cosmética natural, obviamente eso fue lo que primero nos unió. Y estamos como, digo yo, que conectamos con el tema de la sustentabilidad, el cuidado del planeta. Y siento que tenemos muchos valores en común también. Siguiente, yo. Esta. Leti nos pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Mérida? Creo que el paisaje. Mérida tiene paisajes hermosos, las montañas, además está full de plantas, de flores hermosas. Todo huele rico, los aromas aquí son increíbles y el clima es delicioso. Aunque por muchos momentos me dé frío y por eso siempre ando como con chaquetas. Pero de verdad disfruto muchísimo, Mérida. ¿Has hecho sus cursos o ella ha hecho los tuyos? Yo hice el curso de NL de cosmética natural y ella también ha estado en mis talleres. En los más recientes, ella estuvo en el mío de cuidado capilar. Y bueno, nos han preguntado como que en qué se diferencian, qué nos han parecido los talleres de cada una. Y en verdad yo siento que se complementan muy bien. Porque el de NL es como un desde cero para iniciar hasta todo lo que necesitas como para emprender, para hacer tus productos de cero, para formular. Entonces es bastante completo. Yo lo hice y siento que aprendí muchísimo. Y ella obviamente ha estado en los míos, que son como más específicos. Por ejemplo, el de maquillaje natural y cuidado facial. Entonces tiene como productos más específicos. El de extractos botánicos que es como para iniciar. Entonces siento que se complementan. Y el de cuidado capilar que es como aplicar todo lo que aprendemos en el de NL, pero hacia productos del cabello. Entonces yo lo disfruté muchísimo. Igual yo también. He disfrutado mucho los cursos de Dani. Es como ella dice, los de ellos son como más específicos. El de capilar creo que ha sido mi favorito. Me ha encantado. Desde que hice ese curso fue que experimenté hacer champús sólidos y líquidos. Y me ha encantado. Ahora no compro champú. Mentira, sí compro porque me encanta comprar y probar otras marcas de cosmética natural, sobre todo de consumo local. Así que me encanta. Si quieren tener más información sobre los cursos que impartimos, se los vamos a dejar en la cajita de descripción y también en nuestras redes sociales. Obviamente pueden buscar más información. Por acá Dani nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuál es tu característica favorita de Dani? ¿Cómo lo explico? Bueno, creo que su dulzura, pero también como la forma o su estilo de vida, esa forma tranquila, pacífica, con que lleva las cosas. Creo que Daniela es tal cual, la vida es low, lo promueve y así es tal cual. Y eso me encanta. Creo que cuando te empecé a seguir, creo que fue lo que más me captó y fue eso, ¿no? Como esa paz que me transmite. Ay, me toca a mí. ¿Qué es lo que más admiras de ella? Es decir, ¿qué es lo que más admiras de mí? Me parece que una de las cosas que más admiro es la constancia, la dedicación con la que hace las cosas. Siempre le he dicho que su marca, Sabonina, es un referente para todas las personas en Venezuela que trabajamos y para otras personas fuera del país también. En la cosmética natural, porque siempre buscas mejorar y optimizar todo, o sea, desde el producto, las materias primas, los envases, las explicaciones, porque ahora te estás centrando en enseñar muchísimo más y, bueno, esa constancia, ese paso a paso y el seguir adelante a pesar de las dificultades es algo que admiro muchísimo. Gracias, es mucho, Dani, es mucho. A ver, lánzame, lánzame. Ajá, esta, esta. Rosalba nos pregunta, ¿qué productos parecidos elaboran? El bálsamo de labios. Ahorita estoy usando el de Dani. Ajá, ahora vengo yo. ¿Cuál de mis productos es tu favorito? Realmente creo hasta ahora porque he probado varios, hace poco este niño me regaló varios de sus productos y hasta ahora la crema, creo que es mi favorita, aunque todos me gustan mucho, pero la crema. Natural Glow. Natural Glow. Sí, Natural Glow, por varias razones. Primero, porque yo todavía como que no sé despertar en formulación de emulsiones y cremas, sobre todo, y me encanta poder usar una crema de cosmética natural, o sea, esa con ingredientes naturales, me parece que se desliza súper rico, el olor me encanta, que es como agua de rosas, y bueno, podría decir que hasta ahora es mi favorita. Natural Glow. Es verdad, también es uno de mis favoritos. Ok, siguiente. Ay, también Leti nos pregunta, ¿cuál es su producto favorito de un té con Daniela? Mis favoritos no tengo uno, tengo dos y no me puedo decidir, y es la BB Cream y el polvo translúcido, son mis dos favoritos y es el que uso siempre, ahorita lo tengo. Ay, bueno, sí, es que esos productos se complementan mucho, me encantan. ¿Cuál es el té favorito de Daniela? Tengo muchas, en realidad me gustan muchas infusiones, pero una de las que más me gusta es la infusión de hierbabuena. Me encanta, o sea, siento que es fresca, te alivia así como los malestares estomacales, cuando hay dolor de vientre, fantástica, y es muy relajante, me encanta el sabor mentoladito así de la hierbabuena. Esta es un poquito más técnica. Neye vende en su marca agua de rosas y nos preguntan, ¿cuál es la conservación del agua de rosas? Bueno, mi agua de rosas es un hidrolato de rosas que se obtiene por arrastre de vapor y realmente no utilizo ninguna conservación como un conservante que añado, sino que utilizo buenas prácticas de manufactura para que este se conserve a lo largo del tiempo, que son, bueno, básicamente tener todo lo que se va a utilizar higienizado de forma adecuada y además que cuando estés antes de envasar el producto, trato de que esté alejado de la luz, lo que va a garantizar que un buen manejo de este producto, que no lo saques del envase, que no entre en contacto con otros elementos, le va a dar un tiempo de vida de entre 3 y 6 meses. ¿Y las personas en su casa para que se conserve? Igual, tratarlo de mantener en un lugar oscuro, no abrir la tapita, sino utilizar el spray y eso va a ser suficiente para que tu hidrolato se conserve de forma adecuada. Excelente, respondido. Check. A ver, ¿cuáles son los productos de un té con Daniela? O sea, un seguidor quiere saber qué productos ofreces. Ok, tenemos principalmente maquillaje natural, como es Daniela, BB Cream, polvo traslúcido, labial nutritivo, máscara de pestañas, nuestros aceites macerados, que su base es ajonjolí, tenemos de geranio, de romero, de manzanilla, de rosa, de lavanda y de caléndula. Y hasta ahora tenemos un desodorante sólido, esos son nuestros productos. Buenísimo. ¿Tienen el mismo tiempo haciendo cosmética natural? Bueno, yo empecé, no con sabonina, sino a hacer cosmética natural hace casi seis años. Ok. ¿Y tú? Y que eso no nos lo habíamos preguntado nunca. En 2017 comencé yo, o sea, hace cinco. Ah, casi, casi, casi. Es cierto. A ver, aquí nos preguntan, es como una pregunta para las dos. Si hacen lo mismo, ¿no sienten que son competencias? Muy interesante. Cero, que cero. No, nada que ver, en realidad yo siento, es decir, nunca he sentido eso con nadie. Y de hecho tengo muchas amigas formuladoras que hacen cosmética natural y nos impulsamos entre todas, pero siento que eso es característico de acá de Venezuela. Y bueno, de las personas que yo he tenido el placer de conocer, nos ayudamos muchísimo más bien. Y todas hacemos cosas diferentes, todas tienen sus productos diversos, su característica, por más que hagamos cosas parecidas, cada quien le da su toque. Y en verdad eso nos ayuda más bien a crecer a todas porque hay mucho público y hay muchas personas que cubrir, o sea, las cuales llegar, que tienen muchas necesidades y mientras más pienso que es mejor. Exacto, yo estoy de acuerdo. Conocer y unir, nos admiramos mucho, compartimos muchísimo conocimiento, que eso también es súper importante, es un compartir súper lindo donde nos nutrimos y pues sí, cero, no nos sentimos competencia. Para nada. Ajá, por acá me preguntan, ¿cuáles son los productos de Sabonina? A ver, son varios, bastantes. Tenemos jabones, jabones a base de aceites vegetales que puedes usar tanto para el rostro como para el cuerpo. Tenemos tónicos faciales que son hidrolatos, tanto de rosa y también tenemos hidrolato de romerimim. A ver, tenemos a las cremas que hay para distintos tipos de piel, tenemos agua micelar, también bifásica, agua micelar bifásica, que es un desmaquillante. Tenemos un aceite facial súper delicioso llamado Diamond Drops, unas barritas que son distintas, que una es un bálsamo facial, un bálsamo labial, que es tanto con color como sin color. Tenemos contorno de ojo, también formato de barrita y una barrita mágica que es para eliminar los granitos inoportunos. Además, tenemos dos mascarillas faciales. Excelente, yo he probado la mascarilla, el Diamond Drops, el, este, ¿qué más? Mi mamá ha probado el contorno de ojos, o sea, varios productos, los jabones son deliciosos, me encantan. Sí, a ver, yo te pregunto, me dicen aquí, ¿cuándo volverás a Maracaibo a trabajar y a compartir junto con el equipo de Sabonina? Bueno, a mí me gusta mucho viajar a Maracaibo, mi esposo es de allá, siempre que podemos nos vamos para allá y ahora pues tenemos una razón más para volver. ¡Yo! Este, estoy así emocionada por conocer el laboratorio de Sabonina, también a su familia, a su hermana, entonces cuando tenga una oportunidad voy a ir y vamos a hacer algo juntas, espero. Te espero, te espero, pues. Acá nos preguntan, ¿qué tal fue la experiencia del bootcamp y qué fue lo más divertido? Divertido, bañarme en el río, me encantó bañarme en el río, esa agua estaba deliciosamente fría, pero fue muy divertido para mí. Y como lo más nutrido, lo que más me gustó en cuanto a aprendizaje fue ver el proceso de obtención de aceites esenciales, cómo se destilan las plantas para obtenerlos. Y también me gustó mucho cuando prensamos las semillas de serrapia para obtener aceite vegetal de serrapia. A ver, yo, aquí me preguntan, ¿cómo iniciaste en la cosmética natural? Fue hace, bueno, en el 2017 aproximadamente, 2016-2017, gracias a la conexión con los chicos de Hierbabuena, ellos fue que les compré nuestros primeros jabones, el aceite macerado de lavanda y ahí empecé a conocerla. Luego, a través de talleres, también allá en la azulita donde ellos están ahorita, ya empecé a aprender y empecé a hacer para mí. O sea, los inicios de YouTube son mis inicios, o sea, si se van hacia atrás pueden ver todos los inicios y mi historia completa también se las voy a dejar por aquí. ¿Cuándo te abres tu canal de YouTube? Dios santo, no sé, bueno, ya al menos salgo en YouTube, ya Dani me invitó, tengo un video en YouTube. Pero no sé, no sé, a lo mejor y me animo. Vamos a ver si con los chicos de Contraste, cuando se vayan a Maracaibo, me animan y termino abriendo un canal de YouTube. ¿Por qué le dice Peque a Mario? Peque es mi esposo, Mario. Nos decimos Peque porque los dos somos como bajitos y por cariño. En realidad a veces las personas no saben cómo se llaman y le terminan diciendo Peque, pero no, es algo solo de nosotros. Ahora son tres Peque. No, de spoiler. Ajá, ahora, yo te quiero preguntar si, por ejemplo, podrías considerar Mérida como una ciudad para vivir, para tener otro laboratorio de sabonina. Sí, bueno, es que me están convenciendo desde que llegué a Mérida, ¿ok? Pero sí, sí me gustaría en algún momento poder venir a Mérida, creo que es una ciudad increíble para vivir. Y claro que si me vengo a Mérida tengo que abrir un laboratorio de sabonina. No creo que sea el de Maracaibo porque, bueno, fue como el primero. Pero sí, sí hay posibilidades de que a lo mejor en algún momento me mueva y Mérida puede ser uno de esos destinos. A ver, yo te hago otra pregunta muy graciosa. ¿Daniela solo se toma un té? No, por un té con Daniela. No, o sea, bueno, si supieran que realmente yo no estoy tomando té constantemente, sino que recurro a las plantas cuando las necesito. Y en verdad puede ser un té al día, pero si lo necesito puedo tomar hasta dos infusiones. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan divertido un rato con nosotras. Gracias, Neye, por estar aquí. Gracias a ti, me encantó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, comentarnos si tienen más preguntas, si este tipo de video les gusta para hacer otros con otras invitadas o otros invitados. Compartan el video con alguien que ustedes crean que les puede ser útil esta información. Y bueno, les enviamos un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video.